A este grito de justicia y de no claudicar en la búsqueda de hijas e hijos desaparecidos se unió Yadira Estrada. Ella vive en Jalisco, pero busca a su hijo, Iván Alfredo Estrada Ávila, en Sonora. Desde hace dos años y diez meses, Yadira recorre 1,179 kilómetros cada cuatrimestre para saber sobre el padradero de su hijo y de los avances de la carpeta de investigación, sin tener a la fecha datos ante un crimen continuo y que no prescribe, ha señalado el Comité contra la Desaparición Forzada. Todavía hasta ahorita no tenemos ningún avance en las carpetas de investigación. Yo viajo a Sonora cada tres, cuatro meses para que me den avances de cómo va, pero hasta ahorita no hay nada. Todavía no tenemos nada. Es muy poco la ayuda que tenemos de las autoridades. Es muy poca. Necesitamos más ayuda para poder dar con ellos y regresarlos a casa, donde nunca debieron haber salido. Desde el 3 de febrero del 2020 se convirtió en una madre de familia buscadora en uno de los desiertos más grandes del mundo, dividido por dos países, ha encontrado osamentas de cuerpos humanos en esas tierras. Las hacemos en campo. Nosotros manejamos como en Sonora es puro desierto. Nosotros manejamos puro terreno desértico a buscar fosas con los rayos del sol. Eso no nos importa, pero nosotros a eso vamos a buscar. Y yo desde aquí viajo hasta allá para buscar a mi hijo. ¿Palas? ¿Usas? Palas, picos, varillas. Usamos de todo. ¿Han encontrado? Hemos encontrado muchos cuerpos. La última búsqueda que tuvimos positiva, que fue muy grande, fue el noviembre del año pasado. Encontramos 14 fosas, alrededor de 28 cuerpos. Aunque en México y las entidades federativas cuentan con una ley sobre personas desaparecidas y áreas de búsqueda como parte de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada y leyes mexicanas, persiste la desinformación, la impunidad y la desaparición generalizada. Cada cuatro meses, Yadir Estrada gasta más de 5 mil pesos en vuelos y alimentos para acudir al desierto de Sonora para buscar a su hijo, Iván Alfredo Estrada Ávila. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.